Esta es Ana de 40 años, es ama de casa y trabaja en el cine. Ella es Hazel de 46 años, se dedica al mantenimiento de exintores. Y el Edvieri, de 35 años, quien trabaja en telecomunicaciones. Además de ser hermanos, tienen algo más en común. Somos tres hermanos, los tres nacimos el mismo día, a la misma hora, pero tenemos diferencia de edades por el año. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a todos! ¡Cumpleaños feliz! Escuchó bien. Estos tres de siete hermanos en total nacieron el 13 de junio, a las 10 y 45 de la mañana. Mi hermana Hazel nació en el 75. Mi hermana Jansi nació en el 81. Y yo nací en el 86. Sí, es sorprendente. Uno dice, qué cálculo, ¿verdad? El de mi mamá, que seamos así tan seguidos. No, a la gente le llama la atención porque dice que es demasiado curioso, porque puede haber gemelos trillizos, pero ya de diferentes edades, pues casi que no se ha dado o no se ha dado. Nadie ha sabido de eso. De tres seguidos. Para estos hermanos, es común escuchar comentarios de sus vecinos sobre el curioso caso de sus fechas de nacimiento. Sí, cuando nosotros lo contamos, no nos creen. Tenemos que enseñar cédulas. La gente se sorprende porque decirles que nacimos en el mismo día piensan que uno es estrellizo, pero no es así. Somos de diferentes años. Entonces, por verdad, puede ser que casen dos personas en la familia, pero decir que somos tres que nacimos en la misma fecha, pues la gente no nos cree. Pero ellos tres no solo son los únicos que comparten una fecha que los une a los demás, ya que Gerald y Marta también se unen a este interesante juego del destino. Sí, mi hermano Gerald nació 15 días antes y Marta Menes del Romero nació 15 días después. Todo fue como calculado. Y si todo esto no lo sorprende, espere que escuche que las hijas de Ana y Hazel no se quedaron fuera en este asunto de las fechas. Y otra casualidad, la fecha de las hijas de ellas tienen casualidad con las fechas de las hijas mías. O sea, los días de fecha, no logramos pegar los meses, pero sí las fechas. 4 y 18. Las mías son de septiembre y las de ellas creo que son octubre. Gracias a eso hemos sido bastante unidos a pesar de que no todos hemos estado juntos siempre. Sin duda alguna, la familia Romero es más unida que otras, ya que no solo los une sus lazos de sangre, sino también están unidos por el destino. La familia Romero es más unidos a pesar de que no todos hemos estado juntos.